Las palabras del divo de Durán no se las llevó el viento porque trajeron reacciones. Y escuchen bien, Edison Guerrero no se queda callado y se defiende. Todo el mundo tiene derecho a trabajar para cada persona, el sol siempre sale, para todos. Pero en este caso, mi opinión la vez pasada fue que zapatero a su zapato, que cada quien tiene que especializarse. Tú no te retractas en tus palabras. No, es que no lo voy a decir porque estaban como, ahora entiendo, como organización de concurso. Yo nunca criticé el trabajo de profesionales. Se cuestionó que si tenías título porque él es hasta máster. Me parece muy bien y obviamente para su carrera se estudia licenciatura en baila, en danza. Así es, en mi caso yo estudié comunicación social, hice cursos de asesoría de imagen y me especialicé en el ámbito de las reinas porque para nadie es un secreto que ser asesor o misólogo no se necesita un título, sino la experiencia y los resultados. Yo creo que las personas tienen que hablar por la trayectoria y yo creo que por algo la gente me respeta, la gente me quiere. Y yo creo que, y lo digo con toda la humildad del mundo, porque creo que me ha mantenido siempre respetuoso. A las pruebas me remito. La última reina de Durán, antes de la coronada, este sábado, fue candidata asesorada por mí en el 2019, dos años de reinado. Así que para mí las palabras se las lleva el viento. Yo creo que aquí tenemos que ver realmente los resultados de cada profesional. Dice que incluso que tú, no siendo profesional en baile, estabas en reality descalificando baile. Cada profesional evalúa el baile y estábamos con una ex compañera de trabajo que era la parte de escenario, de show, de puesta en escena. Vivo, escucha lo que el misólogo te quiere decir. Así que yo más bien lo invito, vivo, a que fume la pipa de la paz, que obviamente tengamos en algún momento la oportunidad de trabajar. A lo mejor no directamente, indirectamente, pero mira, en una preparación completa de una reina, sí se necesita maquilladores, estilistas, bailarines profesionales para expresión corporal. Para de boca en boca, Priscila, tómala.